Los sobrenombres han marcado la vida de los políticos, tanto así que es difícil llamarlos por su nombre. Pocos son los funcionarios que cuentan con un alias de cariñito. La gran mayoría de los apodos está relacionado con la mofa, la animadversión y el reclamo. En algunos casos se podrán salvar de pisar la cárcel o de ser despedidos, sin embargo no se podrán escapar de un buen apodo. He aquí algunos grandes apodos de figuras de la política mexicana que se escuchan a diario. Cuando Fox apareció en la escena nacional, fue uno de los hombres más populares y quizás querido por los mexicanos. Su aspecto bonachón y su lenguaje coloquial provocaron gran revuelo, incluso su forma de vestir, poco habitual para el partido que representaba, el PAN, provocaron gran simpatía. Sin embargo, al asumir su cargo como presidente, el mundo se le vino encima y los apodos no faltaron. Chachalaca, Chente, el señor de las botas, Botudo, Rancherote. Andrés Manuel López Obrador dice que no se ofende porque le digan el peje, pero aclara que no es lagarto. Precisamente el apodo viene de ese pez característico del estado de Tabasco, de donde es originario el excandidato a la presidencia. Hoy es querido y odiado por igual. Es uno de los personajes de la política nacional más criticado. Entre sus otros sobrenombres se encuentran Amlo, Amlo, Malo, López Obrador, López Obrador, entre otros. Y aunque ya tiene 40 años, todavía tiene su apodo alusivo a la infancia. Él es Jorge Emilio González, el niño verde. Y es que ha sido el líder más joven que tuvo el Partido Verde Ecologista de México. Estuvo envuelto en la polémica y el escándalo en 2004, cuando presuntamente se le ofreció un soborno por dos millones de dólares para ayudar en la liberación de unos terrenos protegidos ubicados en el corredor turístico de Cancún, en Quintana Roo. Tras ser cuestionado, lo único que atinó a decir fue, fui a chamaquear y me chamaquearon. Pero en esta lista no podía faltar el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Les sobran los apodos, Orejón, Pelochas, El Padrino, El Innombrable, entre otros. Es quizás uno de los personajes políticos más odiados de México, el enemigo público número uno, así lo han llamado. Llegó al gobierno mexicano en el estigma de fraude. Durante su mandato privatizó casi mil empresas del Estado, lo que originó la nueva generación de multimillonarios que hoy destacan entre los más ricos del mundo. Al final de su sexenio, México padeció una de las peores crisis de la historia. Pero estos son solo algunos de los muchos funcionarios mexicanos que en la mayoría de las veces se les conoce más por su apodo que por su verdadero nombre. ¿O usted qué opina? Con imágenes de Berenice Marín, Notivision, Irma Ribón.